Pues amigos, ¿qué tal? Él es Armando el Muñeco González. Venimos obviamente aquí cerca de su casa, por supuesto, para hacer una entrevista. ¿Y ya vieron cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos Armando? Como debe de ser, aquí está. Y de verdad que háganlo y quédense en casa, por favor. Armando Muñeco González, 2021, éxito.